Hola, muy buenos días, espero esté teniendo una excelente mañana de lunes, ya inicio de semana, la temperatura actual en los 22 grados y vamos a revisar las condiciones que veremos alrededor del estado durante toda esta jornada, son temperaturas no tan calurosas, si van poco a poco en descenso, las iniciales en Matamoros y Viesca en los 24 grados durante esta tarde, el termómetro alcanzará los 34, Monclova 27, máxima de 37 grados y en el norte temperaturas que todavía permanecen muy similares, iniciales en los 28 grados, en Sabina la máxima en los 38, Acuña y Piedras Negras en los 41 grados, en el norte cielo parcialmente nublado, Monclova soleado, despejado y sin presencia de viento, mientras que en Matamoros, Viesca y Arteaga será una tarde en donde el factor viento se hará presente, son rachas moderadas entre los 25 a 30 kilómetros por hora. Antes de continuar con el reporte, preste mucha atención porque con el raspadito DIF puedes ganar los autos más grandiosos del mercado, una Ford Bronco, dos Mazda MX-5, 32 Renault Guit y muchos premios más, solo acude a las estaciones y tiendas One a nivel nacional, pide tu boletito, rasca y gana, we are one. Ahora vamos a revisar las condiciones que veremos durante esta tarde en Torreón, la temperatura máxima que alcanzará únicamente los 34 grados, una tarde no tan calurosa, el factor viento que nos sigue acompañando durante tarde y noche por la noche, 28 grados centígrados al cerrar jornada, este viento aunque sean rachas moderadas y van a estar ocasionando el levantamiento de polvo. Los próximos días, temperaturas que todavía permanecen muy similares, mañana la inicial de 23 grados, la máxima alcanzará únicamente los 29, la probabilidad de lluvia que se mantiene en un 25 por ciento es muy mínima, pero vamos a estar pendientes en cómo se desarrollan porque no descartamos la llegada del Gunchu Vasco, cielo parcialmente nublado para el día de mañana, el factor viento que seguirá dominando durante toda la semana, miércoles inicial de 22, la máxima en los 33 grados, para el día jueves temperaturas muy similares, inicial de 22 a 23 grados y la máxima que alcanzará los 34, va disminuyendo la probabilidad de lluvia un 10 por ciento y para el día viernes la descartamos por completo la temperatura máxima alcanzando los 34 grados y el viento que también ya lo descartamos. Ahora vámonos al área de Parras de la Fuente en donde las temperaturas se mantienen, todavía muy similar en la inicial 21 grados centígrados, soleado, despejado por la tarde, el termómetro que alcanzará los 30 grados, parcialmente nublado, viento dominando por la noche, lo descartamos por completo y cerramos con 22 grados centígrados. En Durango Capital, durante esta mañana la temperatura que es bastante agradable, fresca, se podría considerar 17 grados centígrados, nublado durante toda la jornada por la tarde, el termómetro que alcanzará los 27 grados por la noche 19 y la probabilidad de lluvia que se mantiene de un 10 a un 20 por ciento. Ya para finalizar con el reporte, revisemos las condiciones alrededor de la laguna. El factor viento va a estar dominando en gran parte de la laguna en donde las temperaturas serán todavía muy similares. En Mapim, 22, máxima de 33, nasas mismas condiciones y en el resto de los municipios irán de 34 a 35 grados de cielo mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tenga muy bonita mañana.